¿Qué pasó con tu nuevo querer? Con aquel que querías presumirme Me contaron que quieres volver Que te hace la vida imposible No soporta que yo fue el primero Y que un día entre mis brazos dormiste Muy bonito que no vuelva a ver Que me sigas teniendo cariño Pero amarnos ya no puede ser Otra tengo ocupando tu nido Con sus besos borro mi dolor Sabes bien que soy yo Me dejó malherido Sabes bien que te pude querer Como a nadie jamás en la vida Pero tú le fallaste a mi amor Le pagaste con puras mentiras Y por eso busqué a otra mujer Para dar el calor que sentía Como amigos te voy a pedir No le vales envidias ni odios A tu ser me entregué compasión Y te fuiste dejándome solo Y ese rico que te deslumbró Te malpasa de amor En su jaula de oro Salud en su jaula de oro Lo que te deslumbró Antatón O la muerte albelt Mi quer Patrick O la muerte al cross Mi quer racial Mi quer국pa